El 21 de julio de 1969, hace ahora 50 años, Neil Armstrong puso el pie sobre la superficie lunar, muy cerca del llamado Mar de la Tranquilidad, en la cara visible de nuestro satélite. Se especuló mucho sobre si fue todo un montaje publicitario de los americanos para colgarse una medalla en plena Guerra Fría. Pero el simple hecho de que los soviéticos, quienes perseguían con ahínco este logro, lo reconocieran al instante, es la prueba más clara de que realmente ocurrió. Un sueño cumplido. Muchos han protestado por los desfases de tiempo y la precaria información que llegó en esos instantes. Quizá nos olvidamos de que, aun siendo una operación retransmitida por televisión a todo el mundo, no dejaba de ser un proyecto altamente secreto y en el que se emplearon técnicas y procesos muy sensibles que no eran y es menester mostrar a los cuatro vientos. Me hacen mucha gracia todos aquellos que dicen que los gobiernos ocultan información. Y... A mí me parece normal. Hay cosas que a mí no me interesan y menos al enemigo. En cualquier caso fue un momento especial y espacial. Conseguimos llegar y hoy lo vemos como un proyecto de todos. Es cierto que fueron los estadounidenses en llegar los primeros. Pero no es menos cierto que de eso nos hemos beneficiado todos. Más de 150 lunas orbitan los planetas del sistema solar y la Tierra es el hogar de una de ellas. La luna se formó hace 4.500 millones de años cuando, según sostiene una teoría, la Tierra chocó con otro planeta primitivo. Los restos de la colisión orbitaron la Tierra y se acumularon, formando la luna actual. La luna es el quinto satélite natural más grande del sistema solar, con un diámetro algo menor que la anchura de China. Tiene un núcleo rico en hierro, y un manto y una corteza con minerales hechos de magnesio, oxígeno y silicio. La superficie lunar registró actividad geológica y tuvo un océano de magma. Pero hoy, aparte de restos de hielo de agua, su superficie está cubierta de polvo y rocas. Su superficie está salpicada de cráteres formados por objetos como meteoroides, cometas y asteroides que chocaron contra la luna. El mayor cráter, la cuenca Eken Polo Sur, cubre un cuarto de la superficie lunar y es tan profundo que casi podría contener el Everest. La luna orbita nuestro planeta a una distancia media de 30 tierras. Rota a la misma velocidad que da vueltas. Mientras da vueltas a nuestro planeta, siempre apunta hacia la Tierra el mismo lado de la luna. Desde la superficie terrestre, podemos observar ocho etapas distintas reconocidas de la iluminación lunar, llamadas fases lunares. Llevan observándose miles de años y fueron la base de los primeros calendarios. Durante muchos años, la luna solo pudo estudiarse desde lejos. Pero el 20 de julio de 1969, los humanos pudieron acortar la distancia con la misión estadounidense Apolo 11, que llevó a los humanos a la luna por primera vez, acercando un paso más la comprensión del único satélite natural de la Tierra. Los módulos que las grandes agencias espaciales tienen previsto levantar en la luna podrían incorporar un elemento aportado por los propios colonizadores humanos, la urea de supris. Y es que investigadores europeos entre los que se encuentran científicos de la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, han comprobado que se podría utilizar como plastificante en el hormigón de las estructuras. En concreto, la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, y su homóloga de China planean construir bases lunares en las próximas décadas, dentro de un plan de exploración espacial más amplio que llevará al ser humano a destinos más lejanos, como Marte. Sin embargo, la colonización de la luna plantea problemas como los altos niveles de radiación, las temperaturas extremas, el bombardeo de meteoritos o uno logístico, como llevar hasta allí los materiales de construcción. Transportar alrededor de 0,45 kilos de la Tierra al espacio cuesta unos 10.000 dólares, lo que implica que la construcción de un módulo completo en nuestro satélite de esta manera saldría muy caro. Por este motivo, las agencias espaciales apuestan por utilizar las materias primas de la superficie lunar, o incluso, las que pueden aportar los propios astronautas, como su orina. Científicos de Noruega, España, Países Bajos e Italia, en colaboración con la ESA, han realizado diversos experimentos para verificar el potencial que tiene la urea de la orina como plastificante, un aditivo que se puede incorporar al hormigón para suavizar la mezcla inicial y hacerla más moldeable antes de que endurezca. Para fabricar el hormigón basado en geopolímeros que se usará en la Luna, la idea es utilizar lo que hay allí, el regolito, material suelto de la superficie lunar, y el agua del hielo presente en algunas zonas. En el futuro podríamos vivir en túneles bajo la Luna. Las últimas fotografías de la NASA revelan nuevos datos sobre el pasado volcánico del satélite y lo señalan como un posible hogar. El Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, ha analizado nuevas imágenes de la Luna, realizadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, y ha descubierto en ella una posible zona habitable para los humanos. Las fotografías muestran lo que parece ser una serie de túneles en la superficie, formados a partir del origen volcánico del mismo satélite. Ante esto, los científicos creen que es posible que dichos conductos alberguen una fuente de combustible para viajes interestelares e incluso que podrían dar cobijo a las personas en un futuro. Los túneles lunares podrían conducir hacia depósitos de hielo milenario, capaces de alimentar naves o refugiar humanos de la radiación cósmica. Con el objetivo de volver a la Luna en unos años para analizar un análisis en profundidad, las agencias espaciales están utilizando como entrenamiento los túneles subterráneos de lava en la Tierra. Sin embargo, estos hilos de la Luna no serán exactamente iguales. Hay muchas razones por las que la NASA está desarrollando la misión Artemisa para aterrizar astronautas en la Luna en el 2024, es una manera crucial de estudiar la Luna por sí misma y de pavimentar un camino seguro a Marte. Pero también es un gran lugar para aprender más sobre la defensa de la Tierra, que es solo parte del mayor sistema Sol-Tierra. La ciencia solar tiene un futuro brillante en la Luna. Gracias por ver el vídeo. Un abrazo. Javier GL Gracias. 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 Gracias.